bueno en este vídeo el objetivo para mí es charlar sobre el pensamiento positivo sobre la resiliencia y sobre crecimiento interior que todo esto acompaña a la magia a los procesos mágicos de sanación a los rituales la gran mayoría de los brujos no toman en cuenta nada de todo esto y solamente hacen el ritual pero hay gente que trabaja a este nivel de conciencia lo mismo que yo e incorpora a la magia todo el proceso de crecimiento interior de evolución de resiliencia entonces la idea es charlar un poquito sobre algunos pensamientos o afirmaciones positivas estas afirmaciones yo las las fui sacando las fui compilando de cosas que me han dicho las personas y de lo bien que les ha hecho conectar con algunas ideas no afirmaciones son pequeñas frases que vos te decís a vos mismo o a vos misma que te permiten sintonizar en un nivel de conciencia en un nivel distinto de energía y que comienzan a transformarte y que comienzan a hacerte bien así como cuando nos decimos cosas negativas todo el tiempo todas cosas negativas y todas cosas pesimistas o no sentimos que vamos que podemos transformar nuestro mundo todas esas cosas negativas que nos decimos también impactan sobre nuestra energía sobre nuestros chakras sobre nuestra voluntad sobre nuestro poder pero impactan negativamente entonces afirmaciones son cosas que nos decimos a nosotros mismos que nos ayudan a sintonizar con un nivel de energía más amoroso más más vibrante bueno empiezo a comentar algunas una es brilla con tu propia luz o podría ser si usted lo pone en forma de afirmación yo soy luz yo soy luz infinita todo lo que tenga que ver con la luz o el brillo primero que vos te lo repitas mentalmente que lo empieces a reflexionar que lo incorpores todos los días a tu a tu vida yo brillo con mi luz propia yo brillo yo brillo con mi luz propia este tipo de pensamiento lo que va a hacer es enfocarse hacia adentro de uno mismo o sea dónde está la luz la luz yo siempre la pongo afuera parece no yo me siento con luz o con amor o con felicidad cuando todo en el afuera acontece como yo deseo o alguien se digna darme un poco de luz pero la luz está dentro mío qué pasa que yo no puedo conectar con la luz interna bueno para empezar a conectar con la luz interna uno tiene que empezar a hacer afirmaciones empezar a hacerse consciente empezar a mirar hacia adentro a mirar que que vos sos luz que que vos vibras perdón que vos brillas con tu luz propia que no es que vos estás en la oscuridad y viene alguien y te da luz entonces se agradecer la luz la luz que te da esa persona porque si no vos no serías nada esto esto me hace pensar el comentario que recién me hizo una persona hace una hora en los vídeos de tiktok me dijo sabe lo que me decía mi ex rodrigo me decía que él era un dios para mí y que yo sin él no era nada y durante mucho tiempo lo creí me creí que era nada porque porque vos estás poniendo la luz afuera el brillo afuera la luz es esa persona que está a mi lado sí claro también lo es no en una relación hermosa bonita transformadora pero qué pasa que vos te sentís oscuridad que vos no conectas con tu brillo interno entonces de trabajar sobre afirmaciones que tengan que ver con yo soy luz infinita soy luz soy luz divina o yo brillo con mi propia luz tiene que ver con esto que estoy comentando ahora no hoy elijo positividad es otra no es otra afirmación y es otro pensamiento positivo no se puede transformar en una en una afirmación si vos decís yo elijo la positividad yo soy positivo yo vibro alto elijo vibrar alto o buscas cualquier afirmación que vaya por este camino pero hoy elijo positividad implica que me voy a dejar de escarbar en las cosas negativas que han pasado en mi vida y me voy a conectar de una buena vez por todas con cosas positivas que están en mí que están en mí qué pasa que no me puedo conectar con con nada positivo yo tengo un ejercicio que a veces se lo mando hacer a la gente con la que trabajo que tiene que ver con verse a un espejo y y bueno y qué ves vos te ves al espejo te ves a vos mismo que ves todo mal veo rodrigo todo negativo que no me amo que todo no todo no porque y bueno porque estamos muy sintonizados en esa en esa vibración en donde no nos amamos las cosas no funcionan entonces nos miramos al espejo y nos rechazamos no nos aceptamos entonces hoy elijo ver las cosas a través de la positividad basta de ver todo de manera negativa eso no significa que todos los problemas que vos tengas en tu vida se van a borrar de manera mágica pero si vos cambias la actitud y trabaja sobre estos pensamientos positivos de los cuales estoy hablando yo eso va a impactar en tu energía en tu mundo las cosas van a empezar a moverse en tu vida de manera positiva la gente cree que sale de una situación de mucha crisis de mucho bloqueo de manera inmediata de la noche a la mañana y yo te digo para llegar a una situación de bloqueo muy fuerte en tu vida han tenido que transcurrir semanas y meses y quizá tú no lo percibiste hoy si percibís que estás atorada atorado estás bloqueado la energía baja problemas de autoestima te mira al espejo no te aceptas entonces salir de eso es hacer un camino hacia atrás se comprende que no puede ser hecho en en dos minutos ni en cinco minutos ni en un ritual ni en diez horas pero si lo que se puede hacer es empezar a mover la rueda de la transformación y del cambio y hay que elegir la positividad por eso es importante estos pensamientos positivos que de los cuales estoy hablando porque si vos te empezás a dar cuenta de todo esto te das cuenta que la actitud mental el empezar a funcionar en otro nivel de conciencia de ser más consciente estar más despierto empieza a provocar los cambios y por supuesto vos decís bueno me voy a empezar a enfocar en lo positivo no hoy elijo la positividad elijo de elijo esto de no sintonizar por ahora con con una antena que transmite malas noticias sobre mi vida con una con una onda de radio donde está todo lo malo de mi vida no voy a intentar sintonizar otra onda de radio otra fm no fm catástrofe sino fm positividad fm felicidad pero tiene que haber una actitud y después uno empieza a conectar pero por lo menos la actitud el pensamiento bueno voy a intentar esto y vos lo intentas te vas a sentir mejor y quizá en algún momento vuelvas a la onda vibratoria anterior no a lo negativo y eso es normal y hay que soltar y volver a la onda positiva y vas a sostener un poquito más de tiempo la onda positiva y después en algún momento vas a estar un poquito débil y vas a volver a la onda negativa porque es un proceso justamente y vas a soltar lo negativo y vas a volver a lo positivo y te vas a establecer más tiempo en lo positivo y mejor y más fuerte y te vas a ir desbloqueando y quizá te detengas otra vez y después te volvés a desbloquear y volvés a la onda positiva y te curaste y se terminó y se terminó pero no hay proceso de sanación sin un retroceso o sin dos sin tres sin cuatro sin cinco no hay pero no hay problema es normal el siguiente pensamiento positivo soy el amor de mi vida o sea a veces las personas como me hicieron un comentario hace un rato no quiero saber si esta persona que se llama tanto fecha de nacimiento tanto va a ser el amor de mi vida y yo te digo primero reconoce que vos sos el amor de tu vida o sea enamorate de vos mismo un gurú indio decía hacete el amor vos mismo antes de buscar conectar con otra persona y hacer el amor y sentir que esa persona es estudió estudiosa y todo es maravilloso primero enamorate de vos mismo y si vos no te puedes enamorar de vos mismo quizá este vayas a conectar con esa persona desde las carencias quizá es una posibilidad y después la relación no funciona o si o funciona porque los dos se ayudan y evolucionan y les va muy bien y al final esa persona te ayudó a descubrir que vos sos el amor de tu vida primero que todo entonces hay que enfocar un poco el amor hacia adentro de uno mismo hacia uno mismo no porque yo noto que hay mucha gente que dice mire quiero que venga alguien y me ame pero resulta que usted no se puede amar que usted no se acepta se rechaza y se mira al espejo y no le gusta nada de lo que ve y parece que no encuentra ninguna cualidad positiva ni ninguna ninguna misión trascendente para su vida de todo está mal entonces ok como todo ser humano no en general queremos conectar con un gran amor pero el gran amor de uno mismo es uno mismo porque vos estás haciendo una experiencia humana donde vos sos un espíritu una conciencia una energía amor como vos quieras decirle que en este momento adoptaste un cuerpo físico carne hueso estados mentales un karma un rollo una historia entonces primero que todo vos tenés que ama amarte a vos mismo tu misión porque la vida es única es es irrepetible pues estás viviendo en este plano en este momento y es fundamental para poder avanzar a amarse uno mismo es fundamental no que si no es muy complicado avanzar porque muchas veces las personas van por la vida mendigando el amor porque no pueden amarse siguiente pensamiento positivo mi opinión es la más importante empiezo a darle peso a mi opinión y saben por qué pasa que la gente no le da peso a su propia opinión pero si le da mucho poder a la opinión de los demás porque hay problemas de autoestima hay problemas de autoestima entonces este pensamiento positivo que dice mi opinión es la más importante te tiene que llevar a entender por qué no le doy el poder y la fuerza a lo que yo pienso de mí mismo por qué no lo creo tan real en cambio por qué creo que alguien me dice que yo no valgo nada y enseguida lo creo como una verdad y me siento más o menos una mierda porque le estás dando un poder a alguien que no merece que vos le des un poder y vos que que te tenés que amar y tenés que conectarte con ese amor hacia ti misma hacia ti mismo no le estás dando poder a tu propia opinión entonces hay que entender que la opinión la decisión de uno sobre la vida de uno es la más importante ahora vamos a opinar de acuerdo y a decidir de acuerdo a nuestro nivel de conciencia entonces si mi opinión es la más importante pero yo estoy vibrando en la oscuridad en el ego en mi herida en mis traumas bueno esa opinión es la más importante pero digamos va a marcar que yo siga caminando por un camino de dolor de sufrimiento de problemas energéticos de karmas negativos entonces mi opinión es la más importante pero tengo que limpiar me tengo que sanearme tengo que limpiar mis emociones mi energía mi karma dejar de prestar tanta opinión a tanto perdón tanto tanta atención y tanto poder a las opiniones de los demás me voy a empezar a enfocar un poquito en mí mismo muchas veces yo encuentro que como me pasó y que muchos brujos dicen miren yo no estoy me parece una buena persona usted pero yo no estoy de acuerdo con su trabajo de brujo la brujería clásica que yo aprendí de mi mamá de mi abuela no es así es que yo le estoy le estoy agregando todo esto que es fundamental para funcionar para transformar la vida porque si vos tenés todos estos problemas que digo yo no estás reconociendo todos estos pensamientos positivos no lo podéis aplicar no sos consciente y vos decís que mire busco el brujo más poderoso del mundo quiero un ritual para transformarme ese ritual si vos no trabajas todo este nivel de conciencia no va a ser efectivo porque porque lo que yo estoy hablando tiene que ver con un proceso de maduración de crecimiento interior nadie te puede dar la sabiduría simplemente porque hace un ritual de limpieza entonces todo lo que yo estoy incorporando al hablar de todo esto tiene que ver con enriquecer el trabajo del brujo y sé que a veces no es muy comprendido por por la gran mayoría de los brujos pero hay una minoría de brujos o brujas que empieza a sintonizar en este nivel de conciencia todo está en orden todo está en orden es otro pensamiento negativo que habría que repensar reflexionar decirnoslo a nosotros mismos y claro la gente dice pero usted está loco rodrigo como todo está en orden se fue mi marido pasó esto pasó lo otro estoy sin dinero bueno pero todo sigue todo sigue un plan del universo te guste o no te guste todo todo está en función de un plan del universo y dentro de ese plan uno tiene que hacer las cosas lo mejor posible entonces caer en la locura en la desesperación y decir no todo está mal todo va todo va a ir peor entonces qué vas a hacer va a afectar tu poder personal tu empoderamiento tu energía no todo todo está en orden todo sigue el plan divino y quien no es para ti no es para ti la situación que no es para ti tampoco es para ti pero te pueden acontecer cosas mágicas maravillosas y transformadoras en tu vida entonces hay que hacer lo mejor posible por por transformarse por evolucionar y a veces el primer paso es aceptar que todo está en orden pero se fue mi marido es que todo en realidad está en orden esa persona no tiene que estar a tu lado porque porque no te ama porque no es no hay empatía porque no hay conexión porque no hay simbiosis porque no hay evolución y con eso no estoy diciendo que sea malo o que vos seas una mala persona se fue mi marido y todavía me ama rodrigo entonces todo no está en orden todo está donde tiene que estar en una crisis ahora si los dos resuelven esta crisis de una manera transformadora y poderosa van a volver a estar juntos y esta crisis va a servir para empoderarlos porque relación de amor poderosa que atraviesa por una crisis si supera esa crisis la relación se vuelve más fuerte más poderosa más transformadora las relaciones de amor entre dos seres humanos atraviesan muchas crisis especialmente las parejas que han estado 40 50 60 años juntos porque porque somos personas porque cometemos errores porque nos bloqueamos porque nos cansamos porque no estamos en el mismo nivel de intensidad todo el tiempo y podemos discutir nos podemos aburrir nos pueden pasar cosas pero una relación donde hay amor real y buena comunicación así sea que uno de los dos cometa dos o tres errores y eso genere una crisis esa crisis es parte de lo que tiene que ocurrir y los puede empoderar y fortalecer como pareja entonces todo está en orden aunque vos no lo entiendas porque lo estás viendo a través de los ojos del ego y los ojos del ego son que si ocurre en el mundo todo lo que yo no quiero entonces nada está en orden no todo está en orden vos estás viendo a través de los ojos del ego esta crisis tiene que servir para reconectarte con esa persona y ser más feliz que nunca o para deshacerte de alguien que no te sirve para ser feliz en tu vida punto es difícil de entender si es difícil de entender puede ser muy muy complicado de entender siguiente pensamiento en el camino de mi corazón con la mejor intención y pero es que me salió mal rodrigo no hay problema pero si somos seres humanos nos podemos equivocar quien dijo que no nos vamos a equivocar en esta vida haciendo las cosas de corazón con la mejor intención podemos cometer errores pero nuestro nivel de conciencia está puesto en hacer las cosas de corazón con amor hacer las cosas con amor no significa ego capricho o voy a hacer cualquier cosa con tal de lograr mis deseos porque lo hago con la mejor intención no confundamos cuando hacemos las cosas desde sólo desde el ego porque ya no es lo mismo que digo yo no lo tengo que aclarar porque yo me doy cuenta que la gente da vuelta a mis palabras todos los días y después me contactan y me dan vuelta todo lo que yo digo y me dicen usted dijo esto no yo no dije eso yo no dije eso entonces es muy importante repasar las intenciones con las que llevamos adelante las acciones de todos los días pero quizá no tiene gran impacto en mi vida rodrigo si lo tiene porque muchas veces cuando repasamos las acciones nos damos cuenta que la intención en la interacción con las demás personas que se cruzan por nuestra vida no es la intención del amor ni de la buena comunicación y de andar bien no sino de de competir de de mostrar rechazo hacia una persona de castigar al otro es de competir con tal persona o sea muchas de las intenciones no son del amor son del ego son del ego y el ego nos maneja demasiado y y nosotros nos auto engañamos nos auto engañamos como una vez una mujer me dijo me parece un buen tipo usted rodrigo con conocimiento quiero hacer un ritual de sanación y de abundancia para mi ex bueno pero usted está esperando que vuelva ese ex no no vuelve más rodrigo yo sé que no vuelve más pero lo hago porque lo amo y mi intención es el amor y me pareció fantástico no entonces yo le dije porque a veces uno desconfía por experiencia lo que me pareció fantástico lo que dijo pero uno desconfía a veces de si la intención es esa entonces le digo bueno entonces si usted hace ese ritual conmigo va a costar tanto dinero va a ser así va a ser de esta manera y supongamos que ya lo hicimos ese ritual no y usted encuentra que este hombre sanó mejor vibra alto y de pronto consigue un mejor trabajo con más dinero y conoce a una mujer más joven muy bella muy sexy y se enamoran y este hombre toma una actitud de compromiso como no la tomó con usted y se casa y tiene hijos y usted observa todo este proceso a lo largo de un año que le pasaría a usted y me sentiría muy mal rodrigo me sentiría una estúpida porque yo estoy poniendo dinero por él para que él sane y resulta que al final la sanación de él es ver que él es feliz con otra persona y sí y es que es que justamente amar sin esperar nada puede ser eso y es muy difícil porque nosotros amamos mucho desde el ego no si si encargamos algo así y después lo vemos en nuestra realidad sufrimos porque decimos como yo tanto amor estoy gastando dinero estoy haciendo esto lo otro estoy pensando en él y él está en otra entonces qué le pasó a la persona me dijo rodrigo no yo no puedo ser tan tonta de hacer algo así porque me doy cuenta que no estoy preparada que cómo voy a estar gastando mi tiempo mi energía mi dinero en un hombre que no me valora y que encima después lo voy a tener que ver que es feliz con otra mujer entonces ese trabajo no estaba encargado desde la intención de un amor tan puro sino desde un amor todavía con ego desde desde una persona herida desde una persona que por un lado se dice bueno quiero ver a mi ex bien pero por otro lado no lo quiero ver también porque me duele y no estoy criticando a la persona sino que eso nos podría pasar a cualquiera de nosotros que a veces decimos yo voy a hacer un trabajo para liberar a esta persona hacerla feliz esto y lo otro pero si vemos que esa persona es feliz y no al lado de nosotros ya ya no estamos tan convencidos de ayudar a esa persona porque porque somos seres humanos y nuestra manera de amar tiene muchas limitaciones hay mucho ego muchas limitaciones entonces cuando amamos esperamos algo a cambio si nosotros amamos de sólo desde la intención del amor hacemos algo sin esperar nada es muy difícil encontrar gente así o uno sintonizar con ese nivel de conciencia perdón que me pongo me pongo los lentes para seguir por la próxima y luego contesto las preguntas soy mi mejor compañía el siguiente pensamiento positivo y a veces las personas no sabemos estar solos no sabemos estar solas entonces nos subimos en el primer tren que pasa porque no sabemos estar en compañía de nosotros mismos bien y yo cuántos hombres atendí que no saben estar solos entonces están con una están con otra pero nunca tienen un tiempo para poner los pies sobre la tierra y sanar evolucionar estar mejor pensar bueno quiénes son hacia dónde voy y uno es la mejor compañía de uno mismo permiso voy a voy a apagar el fuego porque se me se me está quemando algo perdón 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 porque si no me va a pasar como una medio una amiga mía que prendió unas velas y se fue a bañar y cuando salió del baño se le prendió fuego en ese lapso media casa esto pasó en miami y tuvieron que venir los bomberos y bueno son cosas que pasan no son señales también entonces saber estar con uno mismo uno en la mejor compañía compañía de uno mismo si uno está bien con uno después puede estar bien con otra persona si uno no sabe estar solo ir saltando de cama en cama o de relación en relación o de mujer en mujer o de hombre en hombre no va no va no va a funcionar porque uno no se ha tomado un tiempo para entender quién es o hacia dónde va siempre uno huye de eso entonces está con una está con otra después con otra pero nunca solo tres cuatro meses para trabajar sobre uno y si estás solo o tres cuatro tres o cuatro meses estás no sé en redes sociales en salidas con uno con otro lo cual no está mal pero en algunos casos es simplemente huir del momento presente el momento presente estar solo con uno mismo aprender a estar solo todo lo que siento todo lo que siento y pienso importa hay personas que respecto de lo que sienten o piensan se sienten muy muy tontas muy tontos sienten que no importa y se sujetan o se vuelven sumisos respecto de por ejemplo otra pareja todo lo que piensa esa persona es importante todo lo que siente esa persona es importante pero lo que siento y pienso yo en realidad no importa y ahí te estás haciendo daño y ahí te estás haciendo daño y ahí te estás perjudicando y ahí te estás jodiendo la vida bueno un una afirmación y un pensamiento positivo que yo suelo utilizar mucho en mi trabajo todo pasará esto también pasará eso suele cuando la persona repite ese mantra o trabaja con ese pensamiento lo reflexiona empieza a sentir un alivio y a decir bueno ok la vida está llena de procesos este es un proceso más este es un ciclo más todo esto pasará no es que se instala hoy la tristeza y la tristeza entonces vos tenés 30 años entonces la tristeza va a ser hasta el último día de vida no va a haber una etapa difícil que es la que estás transcurriendo y para salir de esta etapa complicada difícil que está marcada por la por la emoción de la tristeza y ese nivel de energía la forma de salir es levantando la vibración evolucionando el universo se va a volver más propicio y vas a pasar a otro estado a otro ciclo que tampoco va a durar por siempre no porque todo está mutando pero aunque estoy un poquito resfriado también entonces repetirse a veces mentalmente todo esto pasará son ciclos son momentos yo creo que nos ayuda a tener fuerza y avanzar todo pasará todo pasa en todo pasa yo tuve cáncer en el año 1989 en enero de ese año y en el hospital contaba las horas contaba los días contaba los minutos y salí y se terminó y empecé otra etapa de mi vida y después otra 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 entonces todo pasa y hay que permitirse experimentar a veces las emociones negativas porque la vida no es solamente un un positivismo vacío no sino también saber estar en los estados emocionales y mentales que pueden parecer más desagradables pero esos estados desagradables nos enseñan sobre qué cosa tenemos que trabajar en el momento presente nos enseñan cuál es nuestra misión nuestro karma hacia dónde vamos y cómo los vamos a cómo lo vamos a encontrar cómo vamos a encontrar la respuesta a todo esto si lo que queremos es escapar escapar de los estados desagradables no hay que saber transitarlo más vale tu paz interior que cualquier otra cuestión caótica en tu vida esto se lo se lo más o menos así no lo escribí yo en el documento que estoy leyendo de una chica que me dijo no mire más o menos así no vale más mi paz interior mi tranquilidad que este hombre que es un caos que todo lo que propone ese problema conflicto ego no no rodrigo no no ya es el tercer hombre que que me toca que funciona en este nivel no ahora entendí que la prioridad soy yo vale más mi paz interior si alguien viene a tu vida y altera tu paz interior por supuesto puede haber un problema se puede ver alterar tu paz interior pero vos te das cuenta que el compañero que la compañera no te ayuda a construir una paz interior bueno quizá hay que priorizar y en el caso de esta mujer es el tercer hombre que llegaba a su vida que propone una manera de relacionarse tóxica disruptiva que le quita la paz interior no es para tanto esto me lo dijo una persona hoy no es para tanto rodrigo no es para tanto me pasó esto me pasó lo otro pero no es para tanto si habría que intentar dramatizar menos las cosas porque a veces nosotros mismos los seres humanos tenemos problemas y es como si estaríamos viviendo en una telenovela de univisión o de televisa y no simplemente bueno nos están pasando cosas desagradables pero hay que intentar no dramatizar más las cosas de lo que son por eso es importante y acá viene el comentario cuidado la gente con la que vos te rodeas cuidado quién es tu confidente porque sabes lo que lo que sucede si vos tenés confidentes que están funcionando vibratoriamente en fm catástrofe en la dramatización en la exageración de las cosas malas y no transmiten mensajes positivos mensaje amoroso por eso no es lo mismo un amigo o una amiga que funcione en ese nivel que un amigo o una amiga que esté sintonizando con el drama la catástrofe lo negativo o que esté atravesando un proceso de dolor y no lo pueda controlar porque vos te relacionas con esa persona le contas lo que te pasa entonces en vez de darte tranquilidad ayudarte a ver el camino tomar decisiones las personas te altera más te pone peor te pone peor y no se da cuenta tampoco y si vos se lo decís la persona se va a enojar te va a decir yo encima que te escucho que estoy a tu lado encima vos me decís que yo te hago mal es que hay amigos o amigas o consejeros o padres o madres que son negativos respecto de todo esto respecto de algo malo que te pasa porque alimentan lo negativo porque le echan leña al fuego porque le echan mucha leña al fuego y uno necesita desdramatizar lo mismo que la cuestión de la brujería yo todos los días tengo cerca de 15 20 personas que me dicen todo lo que me pasa es todo brujería entonces estamos cargando toda la digamos estamos insistiendo y cargando nos de dramatismo entonces es brujería y seguro que me enterraron en el cementerio y empezamos a hacer toda una visualización fueron al cementerio enterraron desenterraron una tumba seguro que de un criminal hicieron este ritual hicieron esto otro hicieron dos muñecos vudú los ataron los pusieron de cabeza y de espalda rodrigo entonces estamos visualizando y dramatizando entonces después nos después llevamos adelante nuestra vida y empezamos a pensar en todos los síntomas en todas las cosas malas que nos van a pasar a raíz de ser víctimas de brujería y estamos dramatizando todo y quizá el problema no está ahí el problema va por otro lado por cuestiones kármicas porque no tomamos decisiones inteligentes porque hay desequilibrios emocionales se bloquearon los chakras se bloqueó la abundancia entonces eso te lleva a pelear con tu pareja te lleva después estás con mucho desequilibrio después peleas en tu trabajo te echan del trabajo entonces decís me pasa todo esto y es la brujería y dramatizadas y dramatizadas y dramatizadas y eso no te permite ver qué bueno que estás dentro de un ciclo que está comenzando que es complicado que es caótico que es jodido y que vos tenés responsabilidad en este ciclo y que no la pique quizá no lo podés ver o quizás si lo empezás a ver y decir si yo tomé decisiones equivocada o no tomé ninguna decisión inteligente porque a veces la gente dice como un hombre que me decía yo no cometí ningún error en mi pareja pero no cometer ningún error no significa sólo que vos no se sea infiel por ejemplo no o no es con o no digamos maltrates a tu pareja a veces eso es que no hiciste lo que tenías que hacer para salvar la relación la relación se está hundiendo se estaba bloqueando y vos no generaste por ejemplo bueno voy a mejorar el diálogo voy a cambiar voy a proponer esto vamos a una terapia de pareja vamos a hacer una limpieza no propusiste nada entonces decir mire yo no cometí ningún error no le hice nada a mi pareja claro no le hiciste nada no le hiciste nada malo pero tampoco hiciste nada bueno entonces la relación se hundió entonces como se hundió me pongo a pensar que es brujería y toda la culpa es la brujería y espero que se entienda hacia donde bueno no me quiero extender mucho con esto es pero espero que se entienda hacia donde voy en el lugar que estoy en este momento es el lugar correcto para que rodrigo si me va mal para hacer un aprendizaje el universo te pone acá vos estás en esta parte del ciclo estás donde tenés que estar para hacer el aprendizaje no estás en el lugar equivocado estás en un lugar desagradable o incómodo si vos me decís mira yo estoy en un lugar agradable feliz cómodo perfecto si fuera así no estaría viendo mi vídeo las personas que ven mis vídeos están de alguna manera desconformes o incómodas en algún momento no hoy ayer la semana pasada viene ocurriendo algo que no te hace bien bueno pero estás donde tenés que estar para hacer un aprendizaje que te va a elevar va a fortalecer tu pareja o tu mundo se va a destruir se va a recrear un nuevo mundo mucho mejor pero hay que entender que donde uno está está donde tiene que estar aunque no te guste a veces hace falta detenerse parar un poco respirar un poquito relajarse y no dejarse atrapar en el fluir de los pensamientos que cada vez son más negativos cuando uno está atrapado en situaciones así no por eso a veces mejor sentarse respirar un poco relajar dar la orden al cuerpo que se relaje respirar hacer alguna meditación relajarse un poco para poder ver las cosas con más perspectiva si no estamos atrapado en en una constante de pensamientos que duran 16 y 7 horas desde que te levanta hasta que te vas a dormir y después en el mundo de los sueños no descansas porque convocas sueños que tienen que ver con ese estado alterado de conciencia que has mantenido sobre todo el día se entiende gracias a ti le lee por eso a veces calmarse y respirar ayuda a bueno vamos a bajar un poco vamos a desdramatizar ok están pasando cosas malas pero yo necesito respirar enfocar la mente meter oxígeno en mi cerebro calmar un poco la energía porque todo ese cúmulo de pensamiento desesperado drama va a alterar toda tu energía y calmarse implica meditar también implica visualizar implica limpiar las energías de los chakras entender por qué se bloquea un chakra no se bloquea el chakra del corazón bueno yo como dice usted no voy a respirar me voy a calmar me voy a relajar y voy a buscar una maestra de reiki para limpiar ese chakra y lo voy a limpiar y voy a estar mejor intentemos pensar por qué podría ser que se bloquee el chakra del corazón por ejemplo falta de perdón hacia una persona falta de perdón hacia uno mismo por ejemplo no mucho ego mucho ego que te hace sufrir o sea habría que entender cuál es la lección que hay que asimilar para también desbloquear ese chakra porque alguien te puede desbloquear el chakra y después con tu mente otra vez genera el bloqueo porque porque te pones a pensar en alguien que te lastimó y no lo perdonadas y que eres venganza y estás 16 horas despierto pensando en la venganza entonces vas a bloquear tu chakra te vas a joder vos entonces paremos un poco la mente paremos un poco la mente para equilibrar la energía yo no yo no puedo con todo y está bien que sea así y de manera inmediata no no o sea todo lo que te pasa en realidad te pasa porque vos tenés el poder de transformarlo el problema que a veces suceden tantas cosas complicadas que uno no puede con todo lo que acontece en el momento presente no se puede resolver no se pueden tomar a veces todas las decisiones sabias que uno quisiera entonces está bien ok yo no tengo todas las respuestas hoy yo no tengo todas las soluciones pero voy a dar paso por paso día por día porque en definitiva el viaje de mil pasos se empieza con el primer paso el viaje de mil millas empieza con una milla uno tiene que dar un paso un paso a la vez un paso y otro mañana otro a la tarde otro a la noche y te vas a ir para atrás y después va para adelante y después te va a desmoronar y después te vas a levantar y te caes y te levantas y el proceso te va llevando a la sanación o sea no se puede con todo yo comprendo que hay gente que me dice mire me pasó de todo me pasa de todo todo negativo bueno ok todo negativo tiene un cuerpo tiene salud tiene una vida por delante tiene un trabajo tiene un techo donde arroparse en el frío no tiene un tiene un techo en el verano donde hay aire acondicionado donde hay una cama y sin embargo la persona dice está todo mal en mi vida bueno ok está bien no encuentra motivo para agradecer a la persona que va a ser a veces nos pasa eso no vemos todo mal no está claro que no vamos a entender todo esto de buenas a primeras ni vamos a poder solucionarlo pero todos los días un pequeño paso nos lleva hacia donde queremos estar por eso la magia son varios procesos no es solamente vamos a hacer un ritual hoy para abrir el camino no entonces vos estás hasta acá con el agua se hunde el titanic y el agua te queda acá entonces vos crees que vas a salir de eso simplemente por un ritual sin transformarte vos no te va a dar resultado y menos de la noche a la mañana eso va a requerir un trabajo en uno mismo va a requerir caerse y levantarse caerse y levantarse caerse y levantarse hasta que sigues de pie le das para adelante por lo menos yo lo entiendo así mi trabajo siguiente afirmación estoy aquí para aprender esto es muy importante no sólo uno está aquí para no sé hacer la experiencia humana en un cuerpo físico o como alguna gente dice o sólo no yo estoy acá en este mundo porque soy un hijo de dios y quiero materializar todos mis deseos y el universo tiene que ser como un supermercado que me me brinde todo todos mis deseos y yo te digo estamos acá para aprender para hacer la experiencia humana y para aprender y a veces muchos de los deseos que tenemos que queremos que se manifiesten son deseos completamente inmaduros que no nos van a ayudar a aprender que nos van a ayudar a jodernos y bueno a partir de jodernos puede ser que aprendamos en definitiva por eso a veces lo que nos hace mal después con el tiempo nos termina haciendo bien todo es un proceso de aprendizaje para mí la experiencia humana entonces es importante entender que a vos te está pasando algo negativo en el momento presente qué cosa puedo aprender y yo me encuentro con gente todos los días que no puede registrar ningún aprendizaje simplemente no entiendo por qué me pasa todo esto no entiendo que tengo que aprender solamente quiero salir del dolor y eso es como decir quiero escapar de algo que me duele bueno ok nos pasa a los seres humanos no eso es muy común pero hay que intentar entender que hay que hacer un aprendizaje uno puede necesitar un poco de alivio si hay mucho dolor yo lo entiendo eso no si la energía está en mucho desequilibrio se equilibran ok un poco de alivio un poco de bienestar físico emocional pero luego uno tiene que entender que se debe profundizar en el aprendizaje cada situación que nos cada ciclo que nos trae la vida no pasa por casualidad pasa por un algo y tiene su karma karma no es castigo ahora para quemar ese karma desagradable en nuestra vida no por ejemplo la repetición de relaciones que no me llevan a ningún lado la repetición de relaciones tóxicas conocí un hombre todo muy bien después un hombre tóxico me maltrató después me dejó después conocí otro la misma historia después conocí otro la misma historia quiero salir del dolor rodrigo quiero evolucionar hay que aprender hay que aprender de todo esto aprender qué carajos rodrigo por ejemplo inteligencia emocional se presenta un hombre en tu vida el cuarto y vos ves los síntomas la manera de comportarse que es parecida a lo de sus anteriores pareja que eran todos tóxicos decirles se terminó chao no te enamoras no perdés la cabeza para luego darte cuenta que la persona es tóxica por eso los aprendizajes van desde inteligencia emocional hasta conectar con lo espiritual hasta aprendizajes energéticos hasta aprendizajes que tienen que ver con el perdón los del perdón son muy difíciles de asimilar porque las personas nos cuesta perdonar cuando nos sentimos heridos y traicionados todos los seres humanos nos cuesta muchísimo pero hay que transcurrir por ahí porque si no para qué venimos a este mundo a este mundo venimos para que todo sea como nosotros queremos de acuerdo a nuestro deseo y y seamos como como niños caprichosos que que los padres acuden a darle todo lo que el niño desee bueno nunca no evolucionamos si fuera así este mundo este es un mundo de crecimiento de aprendizaje que nos va a llevar a otros planos de aprendizaje el día de mañana se entiende por lo menos yo lo veo así no el que no lo vea así pueden no verlo de esa manera entonces estoy en el cuerpo oportuno en el momento oportuno en la situación que corresponde acepto lo que me pasa esto es el el plan del universo en realidad todo está en orden aunque me duela y tengo que buscar solución tengo que buscar sanación tengo que buscar evolucionar evolucionar y además la gente que me consulta a mí es gente que todavía tiene toda la vida por delante porque ustedes pueden decir mira a mí me está pasando algo grave rodrigo grave o está bien ok cuántos años tiene usted 25 tenés toda la vida por delante ustedes nunca han escuchado una persona supongamos de 75 años no que la deja el marido o que el marido la mujer muere y eso es mucho más complicado porque la persona no tiene tanta vida por delante es muy difícil eso no hay que conectarse mucho a lo espiritual yo no no quiero volver sobre sobre hablar mucho no porque no es la idea respecto de dar muchos ejemplos no pero hace unos años yo atendía una mujer que el marido se jubiló como piloto de avión en eeuu y lo que hizo el hombre sal al otro día no a los tres meses al otro día agarró la pensión que eran creo que cinco mil dólares por mes más o menos y se fue a vivir con una chica colombiana 30 años más joven y a partir de la de ahí la mujer cayó en la desesperación absoluta que le duró nueve años nueve años nueve años entonces uno cuando tiene 70 75 años y uno está en un proceso de desesperación en donde no encuentra la luz eso es mucho más complicado que tener 25 años y que te deje tu pareja porque vos todavía tenés tenés por vivir tenés un montón de cosas positivas tenés vida por delante no por supuesto nadie sabe cuando termina la vida yo eso lo tengo claro no pero tiene menos posibilidad una persona de 75 años que dejó el que la dejó el marido hace nueve años que nunca se pudo recuperar que se divorció se fue al otro día con otra mujer y te vendió la casa y no te da un peso y el que ha estado haciendo vida en eeuu entiende lo que es eso no no haber trabajado nunca siempre será más de casa que tu esposo se vaya que tú no sepas trabajar que seas vieja y que te venda la casa eso es más o menos llevarte a la indigencia o una situación dificilísima dificilísima complicadísima este te jode la vida la parte arruina la vida la persona entonces claro si se puede hacer algo no no estoy diciendo que no pero es más fácil cuando uno tiene 20 25 30 35 años está toda la vida por delante vos podés pues hasta equivocarte en la pareja una dos tres cuatro veces y todavía tenés tenés camino por recorrer y por eso cuando la gente me dice se fue mi novio mi vida no tiene sentido me quiere morir me quiero morir cuántos años tiene usted 22 años pero si me buscan dos tres años vas a ver que no decir lo mismo decís rodrigo me enamoré ahora me doy cuenta este es el hombre para mí el anterior era un boludo rodrigo y yo me quería matar por un boludo y si y si no vale la pena matarse por nadie vale la pena vivir justamente bueno hasta acá hablo un poco de las afirmaciones entonces ahora voy a contestar algunas preguntas que me han hecho